Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra nica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra nica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra nica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra nica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra nica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra nica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra nica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra nica donde yo nací. Nicaragua, así es mi país, la tierra nica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra nica donde yo nací. Nicaragua, así es mi país, la tierra nica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra nica donde yo nací. Y ya está Nicaragua, así es mi país, la tierra nica donde yo nací. Gracias por ver el video.